de la mujer. Si nos puede compartir sus opiniones y también pues la estrategia a seguir. Claro, estuvimos muy atentos todo el fin de semana y toda la semana pasada de la más pasión que compartimos, que es prioridad para el Estado de Morelos y para el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Hemos estado trabajando la semana... Para el tema de ISIS, que ayer fue localizada en Huatulco, que nos puedan de alguna manera informar cuántos casos de chicas de desaparición han sido, pues de alguna manera relacionadas a que, pues se fueron con su pareja, ¿no? O sea, yo he estado de mujeres, están relacionadas con este tipo de casos, aquí en el... Dicen algunos proyectos de este modelo de mando y ¿cuáles serían su opinión al respecto? Ya que está en boga... Gracias. 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 Gracias.